10 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto se anunció que este miércoles 10 de octubre se realizará una marcha de estudiantes de la OAM en defensa de la educación pública. Su recorrido será de la Paloma de la Paz hasta la Plaza de Armas, en el centro de Cuernavaca. Se espera que los contingentes tomen varias realidades importantes de la ciudad capital como Avenida Emiliano Zapata, Avenida Morelos, también Domingo 10, Planda Yala y otras. Visite 158 Times on Visits Today. Gracias por ver el video.